¿Por qué comprar pisos en zonas humildes, en zonas peligrosas o en zonas conflictivas? Bueno, todo el mundo siempre me ha criticado aquí en Immobilis. Ah, es que tú vendes solo pisos en barrios malos, en pueblos. Señores, si ustedes tuvieran la educación financiera, que nunca nos dieron cuando fuimos niños, porque yo cuando fui niño, mi madre y mi padre, algo de educación financiera me enseñaron. Pero es que en los hogares españoles, en los hogares de todo el planeta, esa materia en el colegio no lo enseñan y en la casa tampoco. Solo un porcentaje muy pequeño, que son la gente adinerada, la gente que tiene un poquito de noción de negocios, les enseñan a sus hijos, incluso algunos no van al colegio, les enseñan, les dan clases privadas y los preparan para ser unos empresarios y los preparan para que entiendan lo que es el dinero y lo que es la riqueza, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en un mundo donde todo es dinero, dinero, dinero y hay que ser millonario, hay que comprarse un Lamborghini, hay que no sé qué. Pero claro, señores, cuando uno tiene un dinero que es para tu casa y lo vas a, o te vas a hipotecar durante 30 o 40 años, en realidad no es tu casa. Porque en el momento exacto que llega una crisis y no tengas para pagar esa dichosa hipoteca, te quedas sin casa, sin dinero que has dado de inicial, sin las cuotas que has dado religiosamente al banco y te quedas ahí otra vez como Dios te trajo al mundo, peladito, ¿vale? Entonces, cuando tienes 20.000 euros, 30.000 euros, 15.000 euros cerrados, 10.000 euros, trata de ahorrar más e invertirlos, porque pasamos de hijos a ser estudiantes, de estudiantes a tener una universidad, de hacer empleados, porque en la universidad nos enseñan a ser empleados, duela a quien le duela, y después viene del empleado a ahorrar. Y el ahorrador, que es muy buen ahorrador, que deja de fumar, no va a las discotecas, que se la pasa primero haciendo, 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 y cuando ya tiene 25, 30 años se va de fiesta. Pero cuando ya tenga un dinero para gastar, no al contrario, ponerse a divertir, echar whisky, vodka, y cuando llegas a 25, 30 años lo tienes un duro y terminas por ahí de esclavo del sistema. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. El que no tiene educación financiera, tiene que pasar de ahorrar a invertir. Aunque sean algo pequeño, pero hay que educar al cerebro a invertir. Porque cuando tú inviertes y aprendes, y aprendes, y aprendes, cuando lleguemos a una edad ya avanzada, vamos a tener 4 o 5 ingresos, o 6, más tu jubilación. Porque si solo llegas con una pequeña jubilación, después de haberte dado un trabajo duro, madrugar y todo, para trabajar para tu jefe, al final te dan este pequeño regalito y no te dan ni siquiera para un crucero. Ni siquiera, a veces hay gente por aquí que no llega ni al fin de mes. Lo digo porque lo veo todos los días. Entonces, el que no tiene educación financiera, tiende, tiende a empobrecerse en el futuro. Sí, que ganas 1.500, 2.000 euros. Bien, polines, muy bien. Pero si no ahorras, porque la gente, si ganas 1.000, gasta 1.500. Si gana 2.000, gasta 3.000. Y el que gana 3.000, gasta 5.000. ¿Por qué? Porque es muy fácil coger tarjetas de crédito y después a ver cómo las devuelves. Te vas endeudando, endeudando, endeudando y sigues siendo un esclavo del sistema. Y eso aquí en España, que no pasa tanto. En Estados Unidos hay gente que tiene hasta tres trabajos. Y si miento, que me lo digan en los comentarios. Aquí los espero. ¿Vale? Entonces, en países como Colombia, hasta dos empleos. Es que si no, no llegas a fin de mes. Yo vivía en Colombia. Con 200 dólares, seis personas, ocho personas. Eso no es vida. O sea, tienes que vivir al día. Comer arroz con huevo, patata, plátano, yuca y ya está. Porque es lo que más abunda. Pero no puedes darte una buena dieta, no puedes salir a comer a un buen restaurante. Claro, si estudias y sacas adelante y tienes dinero para pagar una universidad, sí está bien. Pero hay mucha gente que se hipoteca por pagar una universidad. Así de fácil. ¿Vale? Entonces, señores, la educación financiera hace que te ayude a crear que con 100.000 euros te puedes comprar un piso de 100.000 y alquilarlo en 700. Incluso pedir prestado al hermano porque no te alcanzó para la reforma. O con 100.000 euros comprarse dos o hasta tres o hasta cuatro pisos. Sí, señores, hasta cuatro pisos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de diversificar el dinero. No hace falta pagar todo el dinero para tener un solo piso. Por eso les digo, siempre que pongan en manos de cualquier persona su fortuna o su dinero, por mucho o poco que sea, tienen que ponerlo con gente que realmente sepa manejar esa inversión. ¿Vale? Tienen que ayudarte a que sea exponencial, que sea escalable, porque si no, ahí quedamos. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada. Siempre que quieran invertir, miren cómo lo pueden apretar ese dinero para que haga más dinero. ¿Vale? Las grandes fortunas del mundo hacen eso. Y porque si, ¿por qué el 80% del planeta Tierra tiene la riqueza toda metida en ladrillo por algo serano? Pues ya está, es lo que hay. Y si no lo entendemos, pues estamos un poco perdidos. Que estamos en el 2024. Adiós. Y síganos para más contenidos como este. Buen provecho. Buen provecho.